¿Qué piensas de lo que dijo Mariana Zahuan en Inel el viernes en México? Mariana dijo que no, y con la única artista que no trabajaría sería contigo, lo declaró en una conferencia. ¿Pero por qué me preguntan esas cosas, chicos? ¿Por qué, por qué, por qué así esas cosas negativas? Mira, yo no la escuché, yo a Mariana la quiero mucho, la última vez que estuve con ella me dio unas palabras muy lindas, desconozco. En Puerto Rico. En Puerto Rico coincidimos, me dio palabras muy lindas, yo a ella cuando falleció su mamá, la abracé, desconozco. Conozco lo que me estás diciendo y pues bueno, a veces uno amanece con las cobijas torcidas y pues bueno, es respetable. Las declaraciones. Déjenme hablar, somos mujeres, somos hormonales, a veces nos cae bien alguien, a veces nos cae mal. No somos monedita de oro para caerle bien a todos, yo les mando bendiciones, estoy feliz, por eso me aislé un poquito viniendo para acá, porque ya no quiero estar con cosas tóxicas, negativas. Si quieren criticar, quieren hablar, verdaderamente eso queda a un lado, porque cuando tú estás contento, estás construyendo, estás creando, tengo proyectos padrísimos, voy a salir, estoy con lo de las indomables que están en un exitazo, estamos en Times Square, voy a sacar mi línea de productos también de saludables, tengo proyectos padrísimos en Puerto en este país, que me está abriendo, estamos planeando abrir una cadena de gimnasios, son cosas que se están abriendo, voy a abrir un restaurante, bueno, ya estoy hablando, pero bueno, estoy muy contenta, vamos a abrir un restaurante mexicano en Miami, es una exclusiva, estoy ocupada en cosas tan lindas, tengo dos socios maravillosos que llegaron a mi vida, que la vamos a romper, porque en Miami, con todo respeto de lugares mexicanos, pero no va a haber uno como el que va a saber, al mexicano de verdad, como el que vamos a abrir. Así que, poniendo el nombre en alto de nuestro país, nada de que si dijeron, que si me dijo, que si fue y que vino, que si le cayó mal, eso para mí, chicos, no me interesa. Si hay algo para crear, si hay algo para construir, si hay algo para hacer billete, háblenme, yo los atiendo. Gracias a Niorca, a Niorca de lo que dijo.